Hola amigos y amigas, soy Cecilia Chenique y a través de Mundos Socios queremos compartir con ustedes estas canciones de la tradición musical chilena y vamos a partir con esta. Se va ciñendo el sendero al vientre de las arenas, así va mi corazón culebreando entre las penas. El opaco redoblar de las uñas de las mulas se agolpa en mi corazón con repicar de amargura. Y rosa colorada, ¿quién te desojo? Rosa colorada, ¿quién te desojo? ¿Por qué no esperaste, mi vida, que llegara yo? ¿Por qué no esperaste, mi vida, que llegara yo? La larga fila de mulas, polvorientas y cansadas, se derrama sobre el verde corazón de la quebrada. El pueblo parece un piño de vicuñas escarchadas y el humo de los fogones saliendo en la madrugada. Y rosa colorada, ¿quién te desojo? ¿Por qué no esperaste, mi vida, que llegara yo? ¿De qué le sirve al arriero llegar al fondo del sendero si no ha de encontrar en él alegría ni consuelo? Su consuelo está en la tropa, en su eterno caminar y el crujir de los arneses cantando en la soledad. Y rosa colorada, ¿quién te desojo? Rosa colorada, ¿quién te desojo? ¿Por qué no esperaste, mi vida, que llegara yo? ¿Por qué no esperaste, mi vida, que llegara yo? Hay una canción que produce mucha nostalgia, sobre todo a los chilenos que están afuera, porque cuando escuchan esta canción se siente realmente el sabor de lo que es ser chileno. Así que muchos van a seguir y van a sentir, digo, esta profunda nostalgia. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar, a preguntarle a las olas, se han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Hay una canción a nuestro querido puerto principal, que es uno de mis vals favoritos. Lo compuso Dios Coro Rojas, el guaripola de la cultura huachaca. Así que vamos con este balsecito porteño. Un, dos, tres. 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 Que quites su pañuelo al marino feliz. Que regreso a la patria, tras largo navegar, entre lágrima y verso, te canta el Esteban. Valparaíso eterno puerto De mis amores hundido en tus balcones Un día pude ver como un ángel borracho Tus calles dibujó y tu noche de luces Un mago la inventó Valparaíso dale nomás Con tu alegría enséñanos un día Tu ingenua libertad No le vendas a nadie tu sol del mes de abril Y danos tu locura de amor para vivir No le vendas a nadie tu sol del mes de abril Y danos tu locura de amor Para vivir Este autor que pertenece Yo diría que a nuestros más clásicos autores chilenos Esta fue la única canción que él compuso para ser cantada por una mujer La compuso para una obra de teatro Y es una canción de una sencillez De una profundidad maravillosa De Víctor Jara Lo único que tengo Música ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra? Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento No hay casa donde llegar, ni padre ni madre están Más lejos de este barrial, más lejos de este barrial Más lejos de este barrial que una estrella Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar? Cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento Tenemos un festival de la música popular por muchos años en Chile Y curiosamente hay pocas canciones que han quedado en nuestro inconsciente colectivo Y esta es una de ellas porque era una obra de arte Y cuando la música es buena, queda y traspasa las generaciones Se la vamos a dedicar a nuestro querido amigo Julio Segers, Los Pasajeros Un, dos, tres, cuatro Hoy que la pradera va cambiando de color Que una silueta se despierta bajo el sol Que va o que viene o se detiene, qué sé yo Son cuatro jinetes que la salen a esperar Cuatro caminos que la llevan hacia el mar Cuatro estaciones las que debe atravesar Para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar Hoy el farolero ya se fue La lavandera no lo sé Y el marinero un día de enero partirá Igual pasajero de algún tren Estoy viviendo en el andén Mientras la máquina me lleva a mí también Hiena viajero de algún tren Y el marinero,300mis Cool.com Hoy, cuatro jinetes me salieron a esperar Cuatro caminos me llevaron hacia el mar Cuatro estaciones he debido atravesar Para regresar al lugar El fruto que maduro he de encontrar Hoy el parolero ya se fue La lavandera, no lo sé Y el marinero un día de enero partirá ¿Y cuál pasajero de algún tren? Estoy viviendo en el andén Mientras la máquina me lleva a mí también Les voy a presentar a estos maravillosos músicos que me acompañan ya hace muchos años Que hemos hecho música, queriendo la música, entreteniéndonos En la percusión, Alejandro Ritt Jorge Díaz, mi director musical y gran guitarrista A él me lo robé del mundo del jazz Hugo Rojas, que me lo traje directamente de Punta Arenas Pero sin coronavirus En el bajo Y nos vamos a despedir agradeciéndole, por supuesto A Mundo Socio, este momento De poder compartir con ustedes estas canciones bien chilenas Para darle un clima especial a nuestras fiestas patrias Así que nos despedimos, por supuesto Que con Violeta Parra Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mis penas Aquí plantaré el rosal De las espinas más gruesas Tendré lista la corona Para cuando en mí te mueras Para mi tristeza de orleta azul La velina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Besojo blanco, manzanillón Si me quieres mucho, poquito o nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Irán lejos tus recuerdos De la flor de la amapola Seré su mejor amiga Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Para mi tristeza de orleta azul Clavina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Besojo blanco, manzanillón Si me quieren mucho, manzanillón Si me quieren mucho, poquito o nada Tranquilo queda mi corazón ¡Bravo! ¡Sí, qué, 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 qué! Ojo yo de toronjil Cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza de orleta azul Clavina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Besojojo blanco, manzanillón Si me quieren mucho, poquito o nada Tranquilo queda mi corazón Si me quieren mucho, poquito o nada Tranquilo queda mi corazón ¡Gracias!